... Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días cuando vean esto. Como ven, estamos en un lugar cerrado, es el Palacio de Congresos, con todas las medidas de seguridad, se estrena Design Week. Y nosotros hemos venido siguiendo a la estrella fulgurante de nuestra paisajista de confianza y de cabecera, como me gusta llamarte, Rosa Aceño. Rosa, tenías que sorprender y has sorprendido con lo más importante en la decoración que es nuestras plantas. Pues sí, pues sí. Actualmente el árbol es el elemento clave de la infraestructura verde. Cuando hablamos de hacer ciudades verdes, naturación urbana es llenar de plantas sostenibles las ciudades. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos es el árbol. Las ciudades, nuestra casa, nuestras terrazas, nuestros jardines, y con plantas que duren, que vivan con nosotros, que aguanten el clima, que sean amables, porque no las hemos llevado de un sitio a otro, desde muy lejos, haciéndolas sufrir, sino de nuestro entorno, que es como a ti te gusta trabajar. Sí, me gusta trabajar con dos tipos de plantas. Las plantas autóctonas, que son las del hogar, las de Marbella, la Costa del Sol, las del Mediterráneo, y también con las alóctonas. Esta es una planta alóctona. No es originariamente española, pero sí nos proporciona prácticamente lo mismo que las autóctonas. Se adapta muy bien a este clima, tiene unas características muy parecidas, y entonces la usamos en jardinería y puede ser muy productiva, porque sombrea mucho, tiene una gran copa. ¿Quién sabe si un día se la llevaron unos para acá, otros para allá? Como ha pasado con tantos productos y tantas cosas desconocidas que hemos ido llevando por todo el mundo. Lo más importante es que se adapte bien y que sea su clima. ¿Has montado un árbol de los deseos? Sí, sí. Bueno, el árbol de los deseos parte de la tradición china, que luego pasa a la tradición japonesa, el Tanabata, y los japoneses normalmente lo hacen con bambú y le cuelgan deseos, pero a través de una historia muy bonita de amor entre lo que acaban siendo unas estrellas preciosas que forman el triángulo de verano en el firmamento y que ahora mismo se puede ver. Y bueno, aquí las tenemos. Pero además, toda esta historia tan bonita de amor y tan romántica, que tenéis que pasar por el stand para que yo os la cuente, está rodeada de arte. Gracias a la Galería de Blanca Soto, de Madrid, hemos conseguido trabajar con una artista que se llama María Ríos, que es fantástica, y ha representado el firmamento y las tres estrellas. En este árbol de los deseos se cuelgan deseos. Para ello hay que venir estos días al Palacio de Congresos. ¿Y veis ya estar cuánto tiempo? Estamos inaugurando. Hoy es el día de inauguración, entonces a partir de mañana ya está abierto al público en general. Yo os espero hasta el domingo. Y traed vuestros mejores deseos. De 12 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente, estaremos aquí para atenderos y para que podáis llenar este maravilloso árbol de los mejores deseos. Pero además, si queréis saber algo más acerca del urbanismo, las ciudades, cómo deberían de diseñarse las ciudades en cuanto a jardines, litros de oxígeno para respirar, también amortiguación de ruidos, nuestras aves, todo lo que tiene la biodiversidad. Ecosistemas, o sea, todo el circuito de la vida, desde las aguas, pasando por las plantas, el oxígeno, el secuestro que hace la planta del CO2 es fantástico. También lo hacen las láminas de agua, que son los ríos, los lagos, todo ese ecosistema. Hay que hablar de ecosistemas verdes. Y esa es la clave para hacer jardines. Y de ello vas a hablar el próximo miércoles, que hemos querido precisamente en nuestro Marbella hoy saludar a Yulia Toro, los ojos de la cámara que me acompañan, lanzar esta noticia para que tengan tiempo todavía para asistir a la conferencia de Rosaceño. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre jardines sostenibles y naturación urbana como reto de los paisajistas, porque al final los paisajistas estamos haciendo proyectos y tenemos que ser responsables e incorporar estas prácticas de sostenibilidad para crear una infraestructura verde, porque al final es una, no son muchas, es una que engloba muchos factores que no siempre se están teniendo cuenta a la hora de diseñar las zonas verdes de las ciudades. O sea, que miércoles a las 19 horas. Sí, miércoles a las 19 horas estaremos aquí en el Palacio de Congresos, en la sala de conferencia, pues hablando, es una charla hablando un poco de la situación, del panorama y aclarando algunos conceptos que muchas veces mezclamos. Hablaremos de serojardinería, infraestructura verde, que es un ecosistema para que el público pueda tener claro las acciones que se pueden llevar a cabo, porque hay algunas que son muy sencillas y que si las llevamos a cabo, pues poquito a poquito, poquito, poquito mejoramos el ecosistema. Y que hay que registrarse, ya saben, seguimos todavía, no podemos tirar cohetes, como no podemos derribar árboles. Claro, entonces, como tenemos una restricción de aforo, el aforo aquí no es muy grande, pues hay que llamar para ver si sigue habiendo plazas, pero vamos, siempre que queráis pasar entre mañana y el domingo, yo estaré aquí para atenderos y estaré encantada de hacerlo. Yo me aventuraría el miércoles por la tarde a emporporarme y a las 19 horas estaré aquí en el Palacio de Congresos y ver la posibilidad, si no he podido anotarme, de entrar a esta magnífica conferencia. Mi querida Rosa Ceño, es un placer tenerte siempre en nuestro periódico Marbella Hoy y seguir el halo rutilante de tu naturaleza, porque donde tú te instales hay vida y los consejos que tú nos dan son de vida. Las ciudades necesitan cada vez que haya mucha más vida, que la gente viva de una forma más amable en las ciudades, porque es necesario el núcleo urbano para el desarrollo de cualquier civilización. Sí, pues muchísimas gracias, Eva, gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal!